La mayoría de las mentes humanas ahora mismo, tal como son, ni siquiera pueden manejar la memoria de una vida. Si recuerdas diez vidas, tu mente reventará. Hay otras formas más responsables de hacer esto. Las capas de la mente inconsciente pueden traerse a un nivel consciente y resolverse, pero no en el nivel de la memoria, en el nivel de la energía. Al menos se están volviendo un poco más sinceros. Hipnoterapia de regresión. Todos estos días decían regresión a vidas pasadas. Esta es una mejor terminología, al menos son un poco más directos al respecto ahora. La hipnosis en esencia significa que no estás tratando realmente de acceder a la realidad a través de la hipnosis. Estás tratando de establecer lo que sea que quieras, ¿no es así? ¿No es esa la base de la hipnosis? Si hipnotizas a una persona, no la estás hipnotizando porque quieres llevarla a la realidad. Quieres inventar la realidad, ¿no es así? Si quieres llevar a alguien a la realidad, necesitas conciencia, que es exactamente lo contrario de la hipnosis. Ahora que dicen que es hipnoterapia. Así que van a inventar otra realidad que creen que te va a corregir. Entonces tienes un tipo de problema, estás tratando de equilibrarlo con algo más. Puede funcionar a corto plazo. Si alguien está muy enfermo, cualquier cosa está bien. Si le va a ayudar un poco, está bien. Pero si me lo preguntas como un proceso espiritual, definitivamente no. La regresión es toda simplemente palabrería psicológica generalmente, pero supongo que puedes hacerlo, digamos, que pudiste entrar en una regresión a vidas pasadas. Lo que yo diría es, la mayoría de las mentes humanas ahora mismo, tal como son, ni siquiera pueden manejar la memoria de una vida. Solo la memoria de una vida los está volviendo locos, ¿no es así? Si recuerdas diez vidas, tu mente reventará. ¿No lo crees? Con la memoria de una sola vida, la gente se ha vuelto miserable. Solo con recordar los últimos 25-30 años, la gente se ha vuelto completamente miserable. Si recuerdas diez vidas, ya me imagino tu estado. Entonces, la naturaleza ha puesto una cierta barrera, y es bueno. Hay otras formas más responsables de hacer esto, en las que te lo recordamos no en términos de memoria, sino que se resuelva en forma de energía. ¿Hay gente que haya estado en las meditaciones de Samyama? ¿Hay? De acuerdo. Samyama es esencialmente esto, que las capas de la mente inconsciente pueden traerse a un nivel consciente y resolverse, pero no en el nivel de la memoria, en el nivel de la energía, porque si surge la memoria, la gente simplemente reventará. No pueden manejar la carga de dos o cinco o diez vidas. Tu mente no es capaz de manejar eso. Definitivamente te reventará y confundirá tu vida por completo. Si recuerdas cosas de vidas pasadas, y están todas sobre la gente, digamos, en tu vecindario, quienquiera que sea tu vecino, el esposo de tu vecino, digamos que el perro de tu vecino, resultaba ser tu hijo en una vida pasada. Puedo imaginarte. Con el tipo de emociones que tienes, ahora mismo, no podrás manejar esto. Te volverá loco. Así que sería completamente irresponsable si alguien es capaz de abrir vidas pasadas. Sería totalmente irresponsable abrirlas. Hacemos esas cosas en condiciones muy controladas para fines específicos para ciertas personas. Pero eso es muy raro. No es necesario a diario. Samyama es una buena manera de pasar por esto, porque funciona en un nivel de energía. Nunca llegas al nivel mental de recordar los detalles reales de eso. Pero has visto algo que se está resolviendo por sí solo, lo cual es muy obvio para ti. Eso es bueno para ti porque limpia, pero recordar no es bueno. Pero si es hipnoterapia, definitivamente no es una regresión. Es solo un... Es un nombre atractivo. Probablemente sea intrigante para la gente llamarlo regresión. En el momento en que dices es hipnosis, no creo que pueda ser una regresión. La mayoría de los procesos de regresión que están ocurriendo son puramente manipulaciones psicológicas. No toca nada interior. La mayoría de los procesos de regresión No toca nada interior. No toca nada interior. No toca 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 interior. Gracias por ver el video.